qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otra vídeo reacción por mi canal de youtube ese servidor ejemes snipe como todos me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscriban se y prendan la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones que vaya a estar subiendo por mi canal de youtube sin perder el tiempo reacción a némesis ex jugador de wall street bet así que vamos a ver qué tal anda jugando este guacho nunca lo he visto jugando pero esto lo subió hace vamos vamos a cambiar ahora este fue que lo subió hace una semana seis minutos y pico loco está free agent no tiene un equipo para el cual está jugando ahora mismo así que vamos a ver que localito ok acaba de comenzar con estilo y déjenme bajar el volumen un poquito no me digas mira estaba jugando con chico clava y es cuando chico clava estaba free agent también bien bueno bueno coño loco pero la canción que ponen a esta vaina es también a lo que me va a poner en sentimiento a mí le están poniendo yo por yo por el orden feelings brown de sombra bueno por el primer highlight que iba a reaccionar con él juega como que bien pasivo eso yo creo que este vato puede ser support del equipo de o era support del equipo de wall street buen hecho que acaba de pegar y aquí viene cambiando la música a ver ok esta canción está más te activa más esta canción loco la otra es para eso mismo william para cuando tú sabes cuando tú te quieres poner en el momento no te pones como que medio alocado no a ver será que va a pegar uno a la verga a la verga ay el federal a la verga yo nrb gracias por seguir la página bienvenido manito ok casi lo sientan buena con esa canción ay espérate que pegó algo aquí déjeme ver déjeme ver déjeme un segundo dale para atrás ya le dio loco justamente cuando el vato paró la cabeza óyeme pero los hizo hijos de él ese esa casita eh no 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 me pone me pone me pone sentimiento vamos a decir me pone sentimiento no me pone horny todavía no cuando tira los tiros con el rifle ahí me pone un poquito más cerca de ese feeling me entiendes un poquito más más cerca ok uno es uno loco se mueve bien se mueve bien a qué diablo le está disparando what yo no veía nada loco era invisible el vato tiene buen recoil mani esto ya yo no entiendo como carajos que están viendo esta gente no veo a qué es que le están disparando en realidad no veo a qué es que le están disparando miren eso ay loco es bien rápido como el rifle loco no olvídense este vato fraguea porque fraguea eh se mueve bien con esa canción uno imagina mucho miren eso miren eso bien 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 ay le cayó de narnia ese vato loco tenía la puerta ahí arriba loco y cayó ese vato de narnia abrió la puerta loco y cayó sólido ay y el otro sin arma no un doble kill ahí fácil ya un sapito la pega durísimo loco mira mira lo agarró haciendo drocho loco salvo a su equipo eh cuando viene a veces le da un fuetazo un escopetazo a su equipo uno para tumbar y otro para rematarlo bueno enfrente de él ahí si atrite buena la de esto tiene buen recoil pegó headshot y se tumba a walls de storm y otro más al del jeep lo controla muy bien la por 4 eh se le ve bien si ya había milox en ventre humanito ahí lo agarró camano loco se vio hermoso eso eh no se le movió un laser tiene de de por 3 buen prefire tiene mucha inteligencia este man espero que no se quede afuera loco encuentre un equipo eh de verdad de verdad mira 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 uy loco se vio hermoso eso buena y la gente se le mete al frente a las balas de este vato mira 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 se quedan disparando desde la moto desde el carro desde todos los lados y no se dan cuenta de que tiene un equipo completo viéndolo del otro lado esto vato yo quisiera entrar a un screen así loco aunque sea un día para agarrar contenido para youtube mani agarro tú esos tigres de lado mira y hasta con el rifle le digo le doy una en los pies para que me miren y después lo tumo con el m4 te imaginas y ahí se acabó loco juega bien el vato como le estaba diciendo me gustaría que que entrara un buen equipo el vato eh me gustaría que entrara un buen equipo este man y parece que habla español por lo que estoy viendo eh porque tiene ahí a brian poe g trip o maybe no maybe no pero nada hasta ahí la reacción chicos a nemesis si les gustó obviamente den su suculento like díganme que ustedes piensan abajo en los comentarios y ya sería hasta la próxima se me cuidan que mi vida me los bendiga peace out y ya está y ya está y ya está